¿Por qué las diferentes tonalidades de Bacalar? ¿Por qué las diferentes tonalidades? Amigos, lo que es la Laguna de Bacalar cuenta con diferentes profundidades. Debido a eso es que podemos observar diferentes tipos de tonalidades. Donde es más profundo, es más oscuro. Por ejemplo, aquí tenemos un metro de profundidad. Si caminamos más allá, tenemos aproximadamente 10 metros. En la parte del medio, alcanzamos hasta el máximo de 40 metros. Debido a eso, es que está más oscuro en la parte del medio. Lo que es la Laguna podría ser, o nos imaginamos que es una zanja, o una U grandote. Donde a las orillas podría tener aproximadamente hasta un metro o 50 centímetros de oro. Debido a eso, tiene colores tan preciosos diferentes.